En esta edición de las Creative Talks Podcast, en la sección de inteligencia colectiva hicimos la pregunta ¿Cómo competir con los algoritmos? Hablamos del proyecto The Uncensory Library, disponible en Minecraft y ganador del premio de las ideas que cambian el mundo 2021 de Fast Company. Y cada año lo hace y este año 2021 pues volvió a hacerlo y ya se publicó la lista de ganadores y de entre tantos proyectos que vale la pena por supuesto darse una inmersión en este listado, la que más llamó mi atención fue la que ganó como iniciativa educativa, es decir, hay diferentes categorías. Analizamos a Mico y el auge de los medios sintéticos y los creadores digitales. Y hay una frase que a mí me impactó que ella menciona dentro de toda esta investigación que se hizo y es la siguiente, se las voy a leer tal cual está. Mis ingresos se triplicaron el día que puse en esta interacción donde la audiencia podría matarme. ¿Qué pasaría si hacemos mapas falsos, deepfakes, geográficos? Me parece a mí no solamente increíble, me atemoriza por justo lo que dice John. Esto puede desatar una guerra, esto puede desatar conflictos militares, políticos, esto puede incluso hacer pensar a las personas que algo no está tan grave como lo imaginábamos, ¿no? O sea, va a tocar todas las aristas que tenemos como humanidad. Y hablamos del reporte de Atelier llamado Virtual Economy. Y me refiero no solamente a cómo está presentado, es un reporte que está en un sitio web muy bien diseñado. Aplausos, avaloro mucho este tipo de proyectos. Pero además digo que es sui generis porque es de los pocos reportes que se han encargado de realmente cuantificar lo que estamos viviendo en esta economía virtual. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Creative Talks Creative Talks El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, ¿cómo estás? Uf, tendría que decir que estoy bien, pero la verdad no quiero fingir. Esta semana me pasó algo súper raro en la cabeza. Ya estoy en un tratamiento, tuve que ir al doctor y todo, pero estoy aquí. Eso es lo importante y al estar aquí conectando con ustedes en esta línea del tiempo, me siento mucho mejor y sobre todo me siento muy contenta de todos los temas que vamos a platicar el día de hoy. Inteligencia colectiva Preguntas, ideas, opiniones, encuestas que discutimos en el show. Inteligencia colectiva Fernanda Rocha, esta semana hicimos una pregunta en nuestras redes sociales. Esto me gusta, creo que deberíamos hacerlo cada vez más seguido porque cada vez que les preguntamos a todas las personas que están siguiéndonos en este podcast y en las redes y hacemos como preguntas. La verdad es que aprendo más de todas las síntesis que ellos están compartiéndonos que solo ir por la libre tratando de entenderlo solo. Resulta que nos encontramos con un proyecto de Neurocity.co, que es un proyecto que crearon una corona, de hecho se llama Crown, este proyecto que hicieron. Y de Crown es este tipo casco que te colocas en la cabeza y lo que hace es que captura los datos de tus ondas cerebrales, procesa toda esta información de cómo estás pensando, cómo estás procesando para luego potencializar tu experiencia. Puedes potencializarla desde el punto de vista de concentración, es decir, esto te ayuda a entender y a estimular este proceso de estar tú pensando y procesando datos y estar concentrando gracias a este análisis de la actividad neuronal que es captada por estos electrodos de impulso eléctrico. Y esto me llevó a un pensamiento muy profundo porque es como, ok, acabamos de leer un libro fascinante que hablaba sobre los drones y ya platicaremos de este libro porque ya lo terminamos, ya lo reseñaremos. Y lo que ocurría es que mientras leíamos este libro nos dábamos cuenta que ya éramos cyborgs. Tú y yo, cada uno de nosotros, ya somos cyborgs. Date cuenta, los cyborgs no es esta imagen de alguien que tiene solo un brazo metálico y un cuerpo hecho robot. Realmente es cualquier injerto que ya utilices en tu vida que te ayuda a potenciar de manera artificial cualquiera de estas actividades. Por ejemplo, tu teléfono móvil es uno de estos injertos. Si bien no lo tienes cosido a la piel, sí viaja contigo todo el tiempo, sí está presente todo el tiempo. Y es una amplificación de nuestra manera de pensar, entender, observar, escuchar, procesar datos. Es decir, el teléfono móvil nos ha convertido en cyborgs conectados en una sociedad que está todo el tiempo generando contenidos y tú siendo parte de esa sociedad. Y cuando ves este proyecto de The Crown, te das cuenta que sí nos estamos convirtiendo cada vez más en cyborgs. También los cyborgs son los que tenemos todo el tiempo audífonos para amplificar nuestra manera de escuchar y conectarnos a una red donde la conversación se está llevando. Eso es ser un cyborg. Cuando vi este proyecto de Crown, subí una pregunta que fueron las siguientes. De hecho, fue un trío de preguntas. ¿Cómo podemos competir contra los algoritmos? ¿Cómo los humanos nos convertiremos en cyborgs? Y sobre todo, ¿utilizarías este Crown, esta corona que les estoy platicando, que nos ayuda a mantener el enfoque de nuestro cerebro midiendo no solo lo que desencadena tu enfoque, sino también lo que lo sostiene? Y esas preguntas fueron contestadas, Fer. Bueno, en primer lugar, yo no estuve de acuerdo con una de las preguntas que era la que cuestionaba sobre competir contra los algoritmos. Sobre todo porque en este podcast nos hemos cansado de explicar que en realidad no podemos competir contra los algoritmos. Es decir, si yo ahorita hago pruebas y pongo a hacer o a resolver problemas a un humano y a una máquina, sé perfectamente que la máquina va a ganar. En términos de resolución, en términos de la base de datos a la cual tiene acceso. Es decir, sí es verdad, nuestro cerebro está limitado. Nuestro cerebro tiene ciertas capacidades y limitaciones y tiene cierto alcance. Entonces, pues de entrada creo que esa pregunta era media tramposa porque pues es como no. Pero creo que lo que sí estuvo muy interesante justo fueron las respuestas de las personas, ¿no? Que muchas de ellas estaban orientadas al, pues por supuesto que no podemos competir contra los algoritmos. Es más, ¿por qué querríamos hacerlo, no? Que eso es también un cuestionamiento que yo tengo. ¿Por qué querríamos hacerlo? Es como si ahorita dices, ¿qué corre más rápido, un humano o un coche? Es absurdo caer en esa pregunta. Sabemos que un coche corre más rápido. ¿Por qué querríamos correr y competir contra un automóvil en lugar de subirnos al automóvil y usarlo para correr más rápido? O sea, creo que también ahí la pregunta estuvo medio rara. Pero bueno, repito, creo que lo que me gustó muchísimo fueron las respuestas de las personas. ¿Y te parece que leamos las respuestas que nos dieron y además un audio que nos dejaron? Súper. Ok, tengo el primero de Luis Armando Jiménez Bravo, que le mandamos un abrazo y que además tiene un podcast llamado Conectando Puntos. Él dice, uno, pues no sé por qué quienes crean los algoritmos quisieran que compitamos con ellos. Ahora, si es desde el enfoque de ver quién hace más, perdón, quién hace más rápido o eficiente que, pues creo que si pensamos en competir contra algoritmos estamos perdiendo el enfoque. Dos, sí, aunque no toda la humanidad, pero considero que en algún punto la minoría será quien haya optado por la mejora genética y no mecánica. Y tres, no. Personalmente considero que este tipo de situaciones estoy en una posición de conciencia para desarrollarlo, pero si padeciera TDA, sin duda. Y trastorno de déficit de atención. Sin duda lo osaría. Que es justamente lo que tú me decías, ¿no? O sea, es como de, ¿por qué quisiera competir contra un algoritmo? Y es que, mira, a la hora de plantearlo es porque, claro, es obvio para todos ustedes que están escuchando este podcast que ya entendimos que no vamos a competir, que vamos a colaborar. Pero si hablas en el mundo real, fuera de esta comunidad, todos están buscando competir. O sea, ni siquiera se han dado cuenta de que la colaboración es el secreto. Están viéndolo como un, uy, nos va a quitar el trabajo, la inteligencia artificial. No te lo va a quitar. Vas a colaborar desde otro punto de vista. Pero evidentemente puse la pregunta, por muy ridícula que suena, suena para ustedes, porque aunque no lo crean, eso es lo que se está pensando allá afuera. La siguiente respuesta es justo también. Es que todo el mundo se enojó con esta pregunta. Era como, ¿cómo competir contra los algoritmos? We don't. En lo que nos debemos enfocar es en usar a los algoritmos y cómo vamos a obstaculizar que rija nuestra vida, invertir en el ser humano y su potencial para que siempre esté en control de cualquier algoritmo y no sometidos a estos. 100% Esme Aceres. Tengo también la contestación de Ali Torres, de no quiero competir con los algoritmos y puso con admiración, ¿no? Como hicieron, no. Quiero utilizarlos, hacer alianza, ser amigo de ellos, al enemigo cerca. Daniel Lozán nos dice, coincido en que los algoritmos son más que una herramienta de optimización, más bien, son más una herramienta de optimización y si la tecnología, como dice McLuhan, moldeará a la sociedad y seguramente se pierdan oficios mecanizados, dando paso a la creatividad e innovación como habilidades clave. 2. Sí creo que habrá un escenario donde los privilegiados puedan acceder a mejoras genéticas o implantes que potencialicen o prolonguen la vida, la muerte de la muerte, lo cual solo acrecentaría la brecha de desigualdad creando una raza superior. 3. Me encanta probar cosas, así que sí. Pero tan solo usar audífonos por algunas horas me es molesto. Este dispositivo del que no estoy acostumbrado seguramente me resultaría bastante incómodo. Habría que ver si las ventajas lo compensan o es realmente la mejor solución al problema. Estoy de acuerdo con Daniel. Creo que este tema que menciona de Marshall McLuhan es algo que repetidamente lo utilizo de referencia porque él cuando entendió la llegada de la televisión y entendió que el nuevo medio llamado televisión y esto por ahí de 1950 se daba cuenta de que había llegado un aparato que realmente nos iba a meter a un tema masivo. Pero él también estaba consciente que la televisión jamás iba a lograr lo que en el concepto de Marshall se iba a convertir en la aldea global. Pero él también entendía que los medios son extensión de los hombres. De tal manera que cuando tú usas una cámara fotográfica y tomas una foto es una extensión de la habilidad de ver de tus ojos conectados a tus dedos que disparan una cámara. Así que esto le da paso evidentemente al concepto de cyborg. Cuando te das cuenta que Dan dice no pues yo sí me encantaría probarlo aunque no sé qué tan cómodo voy a estar probándolo también me habla de lo que también los humanos estamos dispuestos a hacer. De alguna manera al probarlo estamos cambiando la información genética de las siguientes generaciones. Tú y yo estamos utilizando audífonos como nunca antes en la historia y esta data de utilizar audífonos nuestra audición va a cambiar y esa data va a aparecer a la siguiente generación y también inclusive la forma en la cual nuestra oreja está configurada porque ahora estamos dependiendo de escuchar a través de audífonos y no de escucha natural. Esa data nos lleva a un tema evolutivo así que seguramente si va a ser incómodo utilizar este tipo de gadgets que van sobre tu cabeza pero desarrollarás un tipo de información para que la siguiente generación le sea más cómodo portar este tipo de artefactos. Y finalmente Jorge de la rosa dice uno competiremos desde la ética y la conciencia dos si seguimos como estamos llegaran más rápido de lo que pensamos pero sólo para en beneficio de y para los privilegiados pero espero que no lleguemos a ese punto con este sistema actual y tres no creo que la estabilidad mental y demás cuestiones individuales puedan sanar desde otros aspectos y no como ver a la tecnología. Para que solucione todo porque la tecnología es neutral cada quien le pone sus sesgos. Sí, 100% con Jorge este gadget porque si es un accesorio que te colocas en la cabeza de alguna manera también es lo que está tratando de hacer Elon Musk con su compañía Neuralink y de alguna manera hoy desde la postura de John en esta línea de tiempo igual que Fer yo estoy sufriendo un tema en mi cabeza en este momento. Nos duele la cabeza como nunca a tal grado que nos ha imposibilitado hacer ciertas cosas físicas a ese grado de dolor hacer este podcast de hecho estamos todavía con dolor en nuestras cabezas así que si ve que no somos tan ágiles en la forma como estamos explicando las cosas. Creo que es una parte culpa de este dolor que nos está haciendo y eso me llevó a preguntarme oye John en la siguiente economía la economía de la creación tú necesitas tener un foco y estar en flow para los que no ubican el estado de flow. Es este estado donde estás hiper productivo hiper concentrado hiper alineado con las actividades que tienes y ciertamente hoy yo no me siento en el flow y mientras mejor estés en esta onda o flow creando cosas produciendo cosas haciendo cosas increíbles mejor vas a ser catalogado en esta industria. Entonces de repente entra la pregunta de alguien así como tú usas tenis para correr rápido en una carrera de performance y eres un atleta de velocidad creo que estos tenis se van a convertir en estos gadgets que ayudan a que nuestra cabeza logre tener un performance mucho más alto. Por eso la pregunta era oigan ustedes usarían este gadget como están viendo esta incorporación del cyborg en este en esta normalización porque realmente todavía no estamos afuera como si fuéramos robots pero ya somos robots ya tenemos estos gadgets incorporados a nuestra vida diaria. Tenemos un audio de Alex así que se los dejamos ahora mismo. Yo creo que no nos vamos a pelearnos con la inteligencia artificial al contrario como con todas las tecnologías tenemos que abrazarla encontrarle la funcionalidad aprovecharla utilizarla y como se dijo hasta en el FBS no va a llegar un momento que no estamos compitiendo contra la inteligencia artificial no a la mejor va a ser hasta más inteligente que nosotros entonces ahí tenemos que aprovechar mejor nuestro intelecto en ser creativos no en desarrollar y en seguir desarrollando cosas. Al final de cuentas la inteligencia artificial tiene una programación más bien tenemos que concentrarnos en evitar los sesgos y lograr una ética de inteligencia artificial no realmente más holística y más abierta a todas las posibilidades con varios puntos de vista más exactos de la realidad y dejar que a partir de ahí construyan no darle una ahora sí que darle buenas bases para machine learning con ejemplos adecuados no así que mientras más humanos sean los ejemplos quizás más ética sea su inteligencia artificial. Al final de cuentas todo va a evolucionar va a ayudar va a mejorar y está inmerso en todo tenemos que entenderlo también hasta como parte del circuito de la comunicación pensar también en cómo trabajamos para conocerlos tanto como la inteligencia artificial nos conoce y yo creo que sí definitivamente llegaremos a ese punto en cuestión de cyborg claro que va a haber mejoras todo es una integración claro temprano se dará la cuestión de igual desde microchips desde interfaces de big data a cuestiones de pulsos electromagnéticos no sé va a haber creo que varias aplicaciones empezando por estas cuestiones de este de prótesis y de interfaces de comunicación que vamos a tener obviamente todo esto hay que pensarlo en que en algún momento nos pueden bajar el switch y adiós todo no entonces debemos de pensar siempre en plan B y C de qué pasaría si llegamos a una evolución total cibernética y se nos va la luz y respecto a la corona pues sí yo soy una persona que me cuesta trabajo de enfocarme tengo que hacer mucho ejercicio y mucho más muchas autoayudas para poderme enfocar y me encantaría una cosa así o sea y realmente me ayuda para enfocar y ese enfoque puede ayudar a explotar y desarrollar mi creatividad pues bienvenido o sea estás escuchando Creative Talks Podcast John esta semana Fast Company publicó la lista de ganadores del premio a las ideas que cambian el mundo 2021 para quienes no estén familiarizados con este concurso y este reporte Fast Company cada año además de los otros reportes que hemos compartido en este podcast hace un premio a las ideas que cambian el mundo así se llama ideas que cambian el mundo es el nombre del premio y cada año lo hace y este año 2021 pues volvió a hacerlo ya se publicó la lista de ganadores y de entre tantos proyectos que vale la pena por supuesto darse una inmersión en este listado la que más llamó mi atención fue la que ganó como iniciativa educativa es decir hay diferentes categorías y en la parte de la educación ganó un proyecto que se llama The Uncensored Library que es como la librería sin censura y me encanta porque es un gran ejemplo de cómo la realidad virtual y los juegos o videojuegos se utilizan para algo positivo sabemos perfectamente que estamos y digo porque nosotros estamos en México estamos en los países en donde los gobiernos controlan estrictamente los medios de comunicación y prohíben un montón de cosas ¿no? nuestro gobierno en México ejercer la profesión de ser un periodista de estar publicando cosas en medios de comunicación pues si te ponen en una posición de riesgo hemos visto muchos reporteros morir desafortunadamente y ante esta situación lo que hizo este proyecto fue decir ok no puedes te pueden censurar ¿no? en las redes sociales te pueden censurar tu cuenta te pueden callar te pueden pero lo que no pueden es utilizar los videojuegos porque todavía no llega ahí la prohibición afortunadamente y ellos usaron el videojuego de Minecraft que es este juego en el que tú creas cosas con bloques como si fueran legos y bueno este videojuego les sirvió a ellos para tener como una puerta trasera en donde construyeron una biblioteca virtual que está provista de artículos que han sido censurados en otros medios y lo que más me impactó es que cuando tú te metes al proyecto tú puedes entrar con uncensoredlibrary.com y cuando entras al proyecto aunque tú no tengas el videojuego de Minecraft pues puedes ver la emulación de las cosas que han hecho y está dividida la librería por salas como si fuera una librería pues física y hay una sala enfocada a México y me hizo sentir muchísimas cosas cuando estuve navegando y accedí a esta sección este módulo enfocado a nuestro país y vi los rostros de los reporteros que han sido asesinados sentí como una especie de memorial que me enchinó la piel la verdad pero también una especie de como una justicia no sé cómo decírselos como decir bueno está muy mal pero alguien logró rescatar el trabajo que han hecho estos periodistas y darles vida a toda la investigación que han hecho y eso me parece un acto de rebeldía pero también un acto de conmemoración y un acto de decir si podemos usar la tecnología para cosas buenas si podemos usar la tecnología para rebelarnos para hacer justicia a las personas que ya no están con nosotros y sentí muchas cosas cuando estuve acá y me dio mucho gusto ver este proyecto me dio mucha tristeza al mismo tiempo y me da gusto que en este tipo de premiaciones que hace Fast Company surgen estos proyectos que además se les da pues se ponen en el spotlight yo no conocía este proyecto de no haber sido por este listado y es un proyecto que ha estado trabajándose durante los últimos años obviamente no solamente están reporteros mexicanos están otros reporteros que han sido asesinados en otros países como Siria por ejemplo y de verdad se siente un poquito de justicia ante todo lo que estamos viviendo coincido contigo de hecho yo a nivel personal pienso que el periodismo juega un papel importantísimo en este nivel y desnivel de equilibrio que hay entre las fuerzas políticas que todo lo tienen y todo el brazo que ellos tienen y fuerza logra opacar todos los demás ejercicios y también celebro que haya sido a través de Minecraft o sea, mira pudo haber sido de manera convencional haber creado una edición especial de un periódico y haberlo imprimido en distintas partes del mundo pero fue en Minecraft y la razón por la cual fue en Minecraft es porque las nuevas generaciones que están entendiendo los medios y la aproximación que tenemos los medios a ellos desde otras plataformas pues Minecraft se convirtió en la plataforma donde tenías que hablar de este tema de tal manera que las nuevas generaciones de jugadores que tienen otro tipo de nivel de pensamiento otro tipo de edades y otro tipo de contextos necesitan saber que en el mundo están ocurriendo estas conversaciones y la única manera de poder llevar esas conversaciones es llevarla a través de estos formatos y creo que este es un esfuerzo que más allá de verlo como algo innovador de llevarlo a un mundo de Minecraft es un golpe a la mesa diciendo oigan periodistas del mundo porque esto lo están haciendo periodistas sin fronteras Sí, que justo eso es algo que quería mencionar John porque es un esfuerzo colaborativo por un lado la asociación de reporteros sin fronteras pero trabajando de la mano con la agencia creativa DDB de Alemania y un estudio de diseño que se llama Blockworks que fue quien construyó toda esta colección virtual y esta parte que mencionas para mí es muy importante porque es todo esto que hemos dicho sobre poner tu talento al servicio de proyectos como este me da un poco de esperanza saber que participa una agencia que participa una asociación que participa una agencia de diseño es decir, estamos en un punto en donde el talento debe ser o debe converger en este tipo de proyectos ya basta de poner nuestro talento al servicio de todas las otras empresas que por cierto esta semana estuvieron en Trending Topic por ejemplo Coca-Cola porque de repente otra vez volvió a la conversación porque no es un descubrimiento nuevo que las empresas están saqueando el agua de nuestro país y es como ya dejemos de poner nuestro talento al servicio de esas compañías y que bueno que estos tres, esta triada y esta alianza se logró a través de diferentes esfuerzos y creo que también esa parte también me da un poco de esperanza pues ya está y es muy fuerte Fer ver a Javier Valdés este mexicano, este reportero que fue asesinado de repente encontrar un espacio en este mundo virtual y es como wow o sea, que interesante que al final del día lograron acabar su voz lograron callar su voz pero que no se dieron cuenta de que realmente no la callaron sino que los nuevos medios siguen manifestando ese eco y eso me da muchas esperanzas que no se dieron Censuridad, bloqueos, internet de seguridad y increíblemente restricción de la ley. Yo soy Hüley Beresovsker, que ejecuté en Rusia. Mi nombre es Hüley Van Dye. Soy un negociador de Vietnam. Soy 15 años en prisión. Mi nombre es Hatice Cengiz. Soy Cemal Kaşıkçı. Mi nombre es Hüley Beresovsker. El libertad de speak es importante porque necesitamos informar a young personas sobre la real política en el mundo. La bibliografía nocensurada es un uso de Minecraft. Es realmente encapsulada todo lo que es genial en el juego y la comunidad que se creó. As I look at this gorgeous and censored library, I feel like this is what we should be doing. The only real way of fighting censorship is sharing and spreading what is being censored. Estás conectado a Creative Talks Podcast. He has dedicated the last years of his life to study the convergences and intersections between the human being and the use of the technologies. He is called Rex Goodbody Rex. Well, so is how it is in his networks. And he published this article in which he was talking about the story of Miko. Miko, para quien no conoce a Miko, Miko es la creación de una chica que se hace llamar a sí misma The Technician. Y esto me encanta en primero porque es mujer, ¿no? Y ahí ya vamos un poco cambiando los discursos y las narrativas. Y ella, The Technician, pues tiene, creó un personaje llamada Miko. Y Miko es un streamer virtual. Entonces, en Twitch hay ahorita una tendencia que está cada vez creciendo más y más. Que los Twitchers o los streamers en Twitch ya no son personas, sino son personajes virtuales. Y entonces usan diferentes tecnologías y diferentes plataformas. Uno, porque lo hacen porque es más divertido. Dos, porque muchos quieren cubrir su identidad y entonces en lugar de usar su persona y su cara y su rostro, utilizan estos avatares para poder esconder su personalidad y pues que nadie sepa que son ellos. Y tres, pues solamente porque es una tendencia y hay quien dice, ah, pues solo porque está de moda me subo a esto, ¿no? Pero en el caso de Technician, que es esta desarrolladora y además animadora en la vida real, ella se dedica a eso. Estaba en un momento crucial en su carrera, donde a raíz de esto que nos pasa sobre el tema de la pandemia, ella fue despedida de su empleo y pues se quedó sin qué hacer, ¿no? Y dijo, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, y creo que esto le pasó a muchas personas, ¿no? De repente estás trabajando, te quedas sin trabajo, la crisis económica comienza a hacerse todavía mucho más aguda y más visible y dices, y puta, ¿y ahora qué voy a hacer? Y cuando ella se vio en este problema, pues decidió invertir lo último que tenía y todo su esfuerzo en crear este personaje virtual. Ahora, la forma en la que creó este personaje no nada más es que lo diseñó o usó un avatar de cualquier plataforma, no, ella compró un traje mocap que para quienes no están tan familiarizados con este uso de tecnologías, un traje mocap es un traje como de neopreno, hagan de cuenta, que tú te pones para que puedas manipular, es decir, tus movimientos se vean reflejados en tu muñequito o en tu avatar, ¿vale? Entonces, ella usó ese traje, que ese traje cuesta al menos 30 mil dólares, o sea, no es como que un traje que puedas comprar ahí de 5 pesos o que tú te puedas hacer en tu casa con cualquier tela, es un traje especial y entonces tuvo que ella hacer todo lo posible por, no sé, sacar este dinero de quién sabe dónde, así de pedir prestado, de endeudarse y apostó todo a este proyecto que hizo utilizando el traje y además la tecnología de Unreal Engine, que es esta tecnología que han puesto a disposición de cualquier persona que quiera utilizarla sobre la creación y diseño de avatares o humanos digitales y entonces empezó a trabajar, ella en un día típico se despierta a las 2 de la mañana, empieza a trabajar y desarrolla y hace todo hasta las 12 del día y de las 12 del día a las 6 de la tarde está transmitiendo en vivo, o sea, vean todas las horas que dedicó para poder hacer esto y sacar este proyecto adelante. Cuando comenzó a tener, digamos que visualizaciones o la gente en Twitch la empezó a ver, pues estaban todos muy entretenidos de que, ay sí, qué padre, y su avatar, y cómo le hace, y cómo se mueve, porque se veía súper realista, pero de repente entre tantas cosas ocurriendo en Twitch, la gente se empezó a aburrir, fue como que, ay qué padre, y luego ya se les fue la emoción y se acabó, ¿no? Y entonces ella volvió al punto cero de todo mi esfuerzo, todas las cosas que estoy impregnando aquí y otra vez la gente ya no está tan divertida conmigo, y entonces lo que empezó a hacer es cobrar porque las personas la explotaran, y cuando digo la explotaran no me refiero a que la explotaran sexualmente, o no de ese tipo de explosión, sino literalmente la explotaran, le mandaban como una bomba virtual y la mandaban al espacio, a su avatar, esa la proyectaban al espacio y explotaba. Entonces la gente, con tal de hacer eso y de que su personaje explotara cada vez, le pagaban cierta cantidad a través de Twitch para que ella estuviera explotando y explotando. Y hay una frase que a mí me impactó, que ella menciona dentro de toda esta investigación que se hizo, y es la siguiente, se las voy a leer tal cual está. Mis ingresos se triplicaron el día que puse en esta interacción donde la audiencia podría matarme, es decir, cuando la podían explotar o hacer lanzar por el espacio. Cuando agregué el arma nuclear, donde la audiencia además de todo podía silenciarme durante 30 segundos, pude pagar mi alquiler y saldar mi deuda lentamente. Entonces esto me pone en una encrucijada en la cabeza, porque digo, por un lado, empujando la economía creativa, la economía del creador diciendo, ok, voy a crear y voy a salir adelante con mis propios recursos porque perdí mi trabajo formal en un estudio de animación, ok, y tú saliendo adelante con lo que pudiste y compraste el traje y te pusiste a programar día y noche para hacerlo real y de repente no funcionó como esperabas y ahora entra la segunda encrucijada donde la gente es la que te paga, la gente es la que gobierna el estado de tus finanzas porque es quien financia lo que tú haces, ¿no? Y de repente la gente se aburre fácilmente porque estás en un mundo donde hay muchísimos creadores haciendo lo mismo que tú y entonces tienes que buscar y ahora tú, la gente te paga por matarte, aunque sea digitalmente, eso me cuestiona muchas cosas porque digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a ser capaces de tolerar? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está la línea que separa esta parte de estoy trabajando, me estoy ganando el dinero haciendo algo divertido, ¿no? Y de repente es como estoy permitiendo que alguien me mate y sé que esto es digital, pero eso solo está fomentando o alimentando una masa crítica de personas que están normalizando la violencia, la muerte, te pago y haces lo que yo diga y esto es como igual de peligroso que el soft porn, ¿saben? O sea, es como, para mí fue como un encuentro de emociones y reacciones de decir, qué padre por ella, qué horrible, por otro lado, porque ahorita la gente está entretenida matándola virtualmente y luego, ¿qué va a seguir? Y eso es lo que realmente me preocupó. Sí, lo comparto. Creo que el gran error, y ese es el reto a resolver en nuestra generación, es que la gente que está metida en la industria del entretenimiento, Fer, ya no es tan fácil de entretener como antes era y se va volviendo más compleja. Y estás compitiendo en la misma categoría de entretenimiento, da igual si es un partido de fútbol, un partido de básquetbol, un videojuego de matanza royal o alguien conectado en internet dando reseñas y leyéndote poesía, ¿sabes? O sea, hoy el entretenimiento encaja todo ahí y lo que tú necesitas definir como entretenedor, ¿no? O sea, en esa categoría estamos tú y yo, Fer. O sea, este podcast es entretenimiento. La gente que le da play a este podcast es porque le gusta retarse intelectualmente, a veces le gusta sentir coraje por la humanidad y está porque siente cosas cada vez que escucha este podcast. De cierta manera, estamos entreteniendo. Aunque nuestro origen es un tema más intelectual, caemos en la categoría de cuando seamos aburridos, esto se va al carajo y no nos va a escuchar nadie. Ahora imagínate las tiktokers que comenzaron su carrera bailando y quitándose la ropa, que tienen que hacer mañana para seguir siendo relevantes en esa conversación. Se tiene que ir más y más y más extremo hasta el grado donde le van a pagar porque se corta un dedo, ¿sabes? Si estamos en un tema de descontrol social, creo que en este momento lo que necesitamos hablar es como, oye, mira, eres lo que consumes y no solamente eres lo que consumes, empujas a que eso que consumes se vuelva más grande y nadie, y eso me cuesta mucho trabajo entender, nadie en este punto, en esta línea de tiempo, de hecho, el 98% de los humanos está ahí, no logra discernir qué es un contenido real, qué es un contenido falso y a dónde va ese contenido. Y eso lo conecto con el tema del periodismo, que acabamos de hablar hace rato. Yo creí hace 20 años que el periodismo iba a ser una diferencia en el mundo cuando le enseñara al mundo datos reales sobre las cosas que están mal y las cosas que podemos transformar. 20 años después, al mundo no le importó, al mundo solo le importa entretenerse. Y cuando se topa con este caso, que yo uno el caso porque lo seleccionaste, y es como guau, por primera vez estamos viendo ahora sí una industria de Idorus llegar al mainstream de los medios. Guau, ¿no? Y yo estoy muy emocionado por eso porque yo vengo del Idorismo, si se le llama esa corriente de contenido, visto, no sé, por grupos de música como Gorillaz, que nos emocionó demasiado, o Hatsune Miku, etcétera. Y de repente tienes a ella decir, oye, me maté, invertí, fui cool, luego ya no fui cool, y volví a ser cool haciendo cosas que no me gustan. Guau, humanidad. Es como, si necesitamos entenderlo, a dónde nos queremos mover, cómo nos queremos entretener, porque lo estamos haciendo bien, bien, bien mal. Y eso me da, pues, como poca esperanza de decir, bueno, entonces, esta niña que tenía que haber hecho, haber dicho, al carajo, yo no me voy a matar, güey. Y lo que hizo fue, bueno, sí, mátenme, pago mis cosas. Es como, ¡maldita sea! Empezaste muy bien, y luego te prostituiste con tu propio contenido. Entonces, ahora tú eres la esclava de la audiencia. Y eso es justamente lo que no debe permitirse en una economía del creador. Se supone que la economía del creador es ser libre para hacer las cosas que te apasionan, no las cosas que te encadenan. Bueno, pues sí, pero justo es esto, o sea, por eso lo traigo a la mesa, porque además ella no está sufriendo ahora mismo, o sea, esto, ella está contenta con lo que está haciendo. Por el dinero, es como, ¡ajaja! Por primera vez estoy pagándolo todo. Sí, exactamente. ¿A consta de qué? De que te trato como... Sí, porque en realidad, o sea, ya sé, no es que la estén tratando mal a ella, están tratando mal a su creación, ¿no? Pero de alguna forma u otra, su creación es una representación de ella. Entonces, justo por eso mi cuestionamiento era, ¿hasta dónde están los límites? Es como, ¿se vale? Porque es un muñequito, es un avatar, y pues ya, que se muera, que explote. O sea, esa es mi pregunta. Es muy loco. Y ojo, ¿eh, Fer? Porque, mira, si eres de América Latina, esto te va a sonar raro. Pero aquí en México, aquí en este país, donde somos más de 120 millones de personas, le exigimos más a un payaso, que es un... Y literal es un payaso, la imagen del payaso. Ok, un payaso que dice noticias y critica al gobierno, le exigen más a ese personaje inanimado que al presidente de nuestro país. Entonces, en ese orden de prioridades, te das cuenta que la gente entiende más al país por una narrativa de entretenimiento que por la realidad misma. Y cuidado, porque se nos puede ir de las manos el qué es real y qué no lo es. Porque, ojo, no es que el payaso sea irreal. ¡Existe! El tipo tiene un programa en YouTube. El tipo, cada vez que abre la boca, dice cosas que ni un periodista se atreve a decir. El tipo existe en un mundo irreal. Y lo interesante es cómo esa irrealidad, basada en la realidad, se convierte en el mainstream de la conversación real. Y eso, perdóname, no lo habíamos visto bajo ningún fenómeno de medios de comunicación analizados en términos sociales, lo cual a mí me parece exquisito de analizar, pero cuidado con que eso se convierta en una normalidad que no sepamos leer como sociedad. Y justo ya solo para cerrar esta parte, hablando de esto de los medios sintéticos, porque así comenzamos esta conversación, pues hay un informe que se llama Synthetic Media Landscape, que hace Samsung Next. Y dentro de este reporte se argumentaba que los medios sintéticos son la tercera etapa evolutiva de los medios. Y me parece muy importante dejar esto para ustedes, para que lo reflexionen, lo piensen y, bueno, pues lo interioricen, ¿no? Porque es una nueva perspectiva que yo no había visualizado de esta forma, pero dice así. El pasado son los viejos medios, donde la distribución masiva estaba habilitada para unos pocos, seleccionados a través de la televisión, del radio, de los medios impresos. Y la tecnología habilitadora de ese momento era la radiodifusión. Migramos hacia el presente, donde están los nuevos medios. Y la distribución democratizada estaba habilitada para todos, ahora a través de las redes sociales. Por lo tanto, la tecnología habilitadora es el Internet. Sí. Pero estamos llegando a un nuevo momentum, a una nueva era, a una nueva etapa dentro de esta evolución, que es el futuro, que son los medios sintéticos, en donde se está democratizando la creación de medios y la creatividad al mismo tiempo. Por lo tanto, la tecnología habilitadora es la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo. Esto lo dejo en la mesa, porque esta va a ser la siguiente conversación. Más allá de mis cuestionamientos que tengo, si esto está bien o mal y de dónde están los límites, es innegable que esto está pasando y el futuro de todos estos medios, la evolución de los medios hacia donde se está orientando, ya no es sólo el Internet. Esa fase ya está. Ahora es la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo y por eso el deep learning y por eso los deep fakes y por eso todo lo que hoy estamos viendo, que se va a convertir en lo nuevo normal y es qué papel vamos a jugar en esa nueva etapa evolutiva de los medios. Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Inteligencia y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar. Y metiéndonos más en esta arena movediza del tema de los nuevos medios y los medios sintéticos y los deep fakes. No manchen qué me acabo de encontrar. Habíamos platicado, hemos platicado en este podcast muchas veces repetidamente en diferentes episodios, en diferentes ocasiones sobre el tema del deep fake, ¿no? Para aquellos que nos escuchan por primera vez y no saben qué es un deep fake, bueno, es este, videos que se crean a partir de inteligencia artificial donde pueden simular que eres tú, pero en realidad no eres tú, sino que te están ahí usurpando la identidad y aparentemente en el video eres tú diciendo X cosa o tomando cierta postura o incluso haciendo cosas que tú no quieres hacer, pero es un deep fake, es decir, una simulación de que sí está ocurriendo, ¿vale? Entonces, habíamos hablado justamente del mal uso que se le puede dar, hablamos del tema de la pornografía no consensual, hablamos del tema del Tom Cruise falso, hablamos del tema, o sea, hemos hablado de un montón de cosas, pero esto ya es algo que la verdad yo no me esperaba, pero tienen que saberlo y es lo siguiente, las personas que se dedican a todo el tema de la geografía y geología y todo este tema del estudio de la Tierra y en particular los geógrafos están preocupados por la propagación de imágenes satelitales falsas generadas por inteligencia artificial, es decir, deep fakes geográficos. Yo no había pensado en esta exploración, pero esto se está utilizando para una gran desinformación porque al final del día ese es el objetivo de los deep fakes, provocar desinformación, borrar las líneas entre lo real y lo irreal y entonces los geógrafos están preocupados porque estas imágenes pueden inducir a error de diversas formas. Por un lado, podrían usarse para crear engaños sobre incendios forestales o inundaciones. Es que de verdad se los estoy diciendo y yo misma lo digo y no doy crédito a lo que estoy diciendo. Ya sé, yo soy Coca-Cola, imagínate, digo, ¿cuál? No me estoy tomando el agua, ve la imagen satelital, la estamos cuidando. No hemos secado ni un lago en el mundo, ¿qué dicen? Sí, y es desacreditar historias basadas en imágenes de satélites reales, por ejemplo, y ellos ponen de ejemplo, piensa en los informes sobre los campos de detención de China, ¿no? Que obtuvieron credibilidad a partir de la evidencia satelital y bueno, sobre todo ellos están preocupados sobre el uso político que puede tener esto, sobre el uso... Claro. No, no, es que ya es... Es un conflicto internacional, imagínate una foto o un video de satélite fake, ¿no? Que muestre una base militar en suelo donde no debería haber y eso despierta toda una polémica internacional. Totalmente. Y que justo, o sea, esto que estás diciendo, justamente en 2019, o sea, hace un par de años, un analista llamado Todd Myers, que es analista de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, justamente él imaginó un escenario que, acuérdense que todo esto que estamos hablando ahora ya está disponible para su consulta en blackci.rocks y les voy a dejar el link del escenario que él imaginó en un escenario donde justo pasaba esto que estás diciendo, John, problemas políticos, problemas militares y él decía el software de planificación militar puede ser engañado por datos falsos que muestran un puente en una ubicación incorrecta. O sea, imagínate que de repente puedas hackear y sembrar estas imágenes y lanzar un arma o disparar un arma en un lugar donde no tenías que activarlo. O sea, no, ya es que esto de verdad ya me explotó la cabeza. Es más, ya lo vivimos. O sea, esta caída a inicios de la semana en México se cayó el metro, se derrumbó una parte del metro que va volado e inmediatamente Google hizo una alteración y atribuyó a un error, ¿no? Y es, oye, estás falseando tus propios mapas con un, ¿qué? interés político para que no estemos viendo datos que no debemos estar viendo. O sea, ya está pasando en el presente, qué locura. Y entonces, bueno, pues esto es el tema, ponen diferentes imágenes, obviamente eso no lo pueden ver ustedes en el audio, pero colocan diferentes imágenes de cómo se puede manipular este tipo de imágenes satelitales y es como, cómo estamos y para qué estamos utilizando. O sea, primero habíamos pensado los DPEX solo en cierta área, pero por supuesto que esto amplía y ahora que lo mencionan, ¿no? Pues ahora digo, pues claro, o sea, ¿qué me pensé, no? ¿Qué me creí que esto solo se iba a quedar en internet y en videítos y así? Pues no, por supuesto que esto va a tocar todas las aristas que tenemos como humanidad y hoy están preocupándose y señalando cómo es este, pues la propagación de esta información, ¿no? Ahora, en el mismo documento se toca el tema de mentir con mapas no es algo nuevo, mentir con mapas lo hemos tenido durante toda nuestra historia, pero el tema es que ahora se vuelve y ese es el problema de todos los DPEX en sus diferentes aplicaciones que se vuelve mucho más difícil rastrear si algo es falso o no lo es, que ese es el real problema, ¿no? Entonces, me parece a mí no solamente increíble, me parece, me atemoriza por el justo lo que dice John, esto puede desatar una guerra, esto puede desatar conflictos militares, políticos, esto puede incluso hacer pensar a las personas que algo no está tan grave como lo imaginábamos, ¿no? O sea, puede causar un montón de cosas y sí me parecía totalmente necesario compartirlo con ustedes. Ahora, este nuevo modalidad, por llamarla de alguna forma, los DPEX geográficos, que la verdad es que creo que vale la pena pensar, repensar, replantear y ahora, pues justo como decías John, o sea, imagínate que Google Maps decida por cualquier cosa, por un interés o por cualquier cosa, manipular sus propios mapas con la base de datos que tienen, con la gran información que ellos tienen, sería una locura. Don't be evil, decía Google y mira en qué se convirtió. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Y para cerrar con broche de oro la emisión de este podcast, de este capítulo, de este episodio, quiero hablar de un reporte que no es de este año, para que no digan, ay, ese reporte ya es viejo. Sí, ya sé que ya es viejo, pero no habíamos tenido oportunidad de hablar de este reporte. Es un reporte que hace una compañía que se llama Atelier, que lo pueden consultar en Atelier.net y ellos tienen este reporte que justamente está enfocado a todo este tema que hemos venido hablando el día de hoy, que es la economía virtual, la economía del creador, la economía a partir de todas estas herramientas digitales que hoy tenemos a la mano. Pero me parece importante traerlo a la mesa, uno, porque es un reporte sui generis y me refiero no solamente a cómo está presentado, es un reporte que está en un sitio web muy bien diseñado, aplausos, valoro mucho este tipo de proyectos, pero además digo que sui generis porque es de los pocos reportes que se han encargado de realmente cuantificar lo que estamos viviendo en esta economía virtual y que se ha metido incluso al tema de los NFTs que no estaban cuantificados en otros reportes por ejemplo y que además pues nos permite ya ponerle números, ponerle datos duros a todo esto que está ocurriendo que voy a compartir a continuación con ustedes. Primero, la introducción del reporte nos dice justo fuera de su alcance detrás de una cortina digital existe una galaxia de actividad, una nueva frontera económica que puede ser la respuesta a la brecha de riqueza generacional. Así es como arranca el reporte y es como te dan la bienvenida y literalmente parece que vas atravesando una especie de viaje espacial a través de los diferentes bloques que tiene en este reporte y nos habla de datos muy duros como por ejemplo el siguiente de 2017 a 2018 se vendieron 34.356 parcelas de tierra en una sola subasta inmobiliaria en una sola ciudad a compradores de todo el mundo. La subasta tuvo una serie de características peculiares con lo más inusual fue el hecho que la propiedad inmobiliaria que se vendía no existía no existía en el sentido tradicional fue virtual estas parcelas se vendían en una ciudad digital aún por crear accesible a través de solo un navegador mejorada por un mercado sofisticado de criptomoneda patentada decenas de millones de dólares han circulado por el mercado desde el lanzamiento de la subasta es decir tuvimos la primera subasta de millones comprando pues tierras digitales si lo queremos llamar así así que si en su momento te pareció absurda cuando vendieran cuando vendían tierra este se acuerdan cuando vendían pedazos de tierra en la luna o cuando vendían pedazos de tierra en otros planetas bueno pues esto es algo así pero ya mucho más tangible porque pues ahora es si bien es un mundo virtual está ocurriendo o sea me refiero a la tangibilidad de que está ocurriendo ocurrió la transacción y esto va a seguir ocurriendo estas cosas que nos puedan por mucho que nos puedan para ser ridículas pues están moviendo una economía de millones de dólares ahora este no fue por supuesto que no fue ni será un evento único si analizamos como la historia de todo esto tenemos datos por ejemplo que en el 2010 un club nocturno dentro de un juego que se llama Entropia Universe se vendió por 635 mil dólares vale entonces esto ha venido ocurriendo y esto es lo que quiero resaltar recuerden que siempre hablamos en este podcast o muchas veces hablamos sobre el tema de las señales las señales son estos pequeños eventos que comienzan a emerger en las fronteras que comienzan a surgir y que la gente dice ay eso solo pasa en este videojuego ay no eso solo pasa una vez ay no como crees que eso va a pasar en el futuro todas estas cuestiones que hacemos y del futuro y que pensamos que son ridículas y que pues eso nunca va a pasar realmente pues estas señales comenzaron por ejemplo desde el 2010 cuando se vende este club nocturno dentro de un videojuego y de repente eso comienza a alimentar diferentes momentos diferentes tecnologías diferentes sucesos hasta hoy 2021 en donde ya hablamos de los NFTs de la importancia que están teniendo así que todas esas señales que antes nos parecieron ridículas en su momento hoy convergen en una economía de millones de dólares entonces todo este reporte se trata de este tipo de datos te va llevando a lo largo de la historia entre estas intersecciones de la tecnología el cambio social y aquello que creemos que es el futuro o que podría ser el futuro y todos los sistemas de que incluso están transformando cosas tan importantes como la movilidad social por ejemplo hay un bloque de este reporte que nos explica momentos que hemos tenido en la humanidad sobre todo la era posterior a la segunda guerra mundial donde hablaban del sueño americano y todo eso y como desde esas raíces hemos evolucionado hasta esta economía en la que hoy estamos teniendo jóvenes billonarios a muy temprana edad pero aún así seguimos teniendo una gran brecha una gran desigualdad y entonces te habla de estos contrastes sociales en los que muchos sí han logrado dar un vuelco un brinco en la movilidad social y de repente otros que se siguen quedando y en esta aguda pobreza en la que pues hoy estamos inmersos y que mucha gran población más bien gran parte de la población gran parte porcentual de la población sigue en el tema de pobreza extrema e incluso esta brecha que hay de la clase media y la clase rica o la clase este ¿cómo le llamamos ahora? privilegiada privilegiada exactamente entonces justo habla de todo esto y de cómo la economía virtual se 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 mete incluso en estos temas en donde es posible que cualquier persona ya sea joven o viejo o que sea rico o que sea pobre incluso independientemente de su género de su etnia de su religión de su ubicación de su herencia o su condición social pueda tener éxito siempre y cuando tenga el intelecto la decisión la capacidad técnica para ver las oportunidades que surgen dentro de esta nueva economía totalmente de acuerdo creo que lo platicamos muy bien con la Black Creative Intelligence por cierto gracias a la BCI por hacer posible este podcast y todos los esfuerzos de comunicación que hacemos en la BCI hablábamos de Creator Economy también lo mencionamos en el podcast anterior y creo que este estudio que precede mucho a este análisis que hicimos pone una foto en esta intersección en donde la tecnología colisiona con el cambio social y justamente Fer tú lo señalaste muy bien esto es movilidad social o sea por primera vez más allá de las opciones tradicionales que tenemos de vender espacios vender departamentos y casas vender oro etcétera todo lo tradicional de la economía ahora realmente hay una oportunidad de trascender socialmente en una nueva economía la ventana que estamos hablando en este momento es que cualquiera de nosotros a través de nuestras creaciones podemos ser parte de nuevo de este nuevo mercado y eso a mí me fascina porque abre las posibilidades ahora que esto no lo entiendan el 100% por el simple hecho de que solo 6 de cada 10 humanos tienen internet en el mundo y que va a haber 4 de cada 10 que no se van a enterar de esta ventana si es un tema desde que si se agrega o sea tú que si tienes internet ya tienes una ventaja de los que no tienen ni idea que hay esta ventana pero ahora que tú ya sabes que hay esta ventana la pregunta es la vas a tomar o lo vas a dejar y creo que la oportunidad que hay ahora es una economía que se ha tardado 20 años en madurar por primera vez después de esos 20 años vemos que el ecosistema está listo para recibir a las megacelebridades de millones de seguidores o a las microcelebridades de dos seguidores no tienes idea lo importante que es ahora esta construcción de las comunidades con propuestas de valor en contenido y de esto abra este estudio ahora este estudio hace comparativas entre los años 2015 2019 y una apuesta de lo que podría ocurrir en 2021 que claramente esto que está ocurriendo en 2021 por supuesto que se va a ver alterado e impulsado yo creo que más de lo que se había prospectado por el tema que estamos viviendo pero por ejemplo para que se den una idea de lo que estamos hablando el crecimiento del gasto en juegos digitales en 2015 fue de 62 mil millones de dólares en el 2019 fue de 109 mil millones o sea vean cómo incrementó casi dos veces este tema del gasto en juegos digitales esto por un lado porque es parte de la economía de la cual están hablando acá que es virtual economy y luego tenemos casos de estudio porque eso también lo contiene el reporte que es lo que ocurre en Fortnite lo que ha ocurrido en las cuentas registradas por ejemplo a mayo de 2020 fueron 350 millones de cuentas registradas 57 millones de jugadores activos en 2019 y escuchen bien esta cifra 1.2 billones con B de ingresos en los primeros 10 meses del 2019 entonces esto es esto está pasando o sea lo que quiero que sepan es aunque nosotros no queramos aunque nos neguemos aunque nos parezca ay los videojuegos son para niños no importa la percepción que nosotros tengamos de eso esto está pasando y los mercados se están descentralizando y estas plataformas están siendo la punta de lanza para que estas nuevas generaciones se den cuenta de que pueden lograrlo de que pueden vivir de jugar videojuegos de que pueden vivir de crear ropa para sus jugadores virtuales de que pueden vivir creando mundos que no existen ese es el punto de todo esto la razón por la cual creamos este creative talks podcast es porque sabíamos que venía una explosión creativa de la humanidad que creen esta es la ventana más importante hasta ahora de todas las que hemos visto en esta línea de tiempo permanecer participar crear esta nueva comunidad o economía esta economía de los creadores esta virtual economy realmente era inevitable de hecho este estudio dice lo siguiente lo leo textual ha sido forjada por la capacidad tecnológica por la curiosidad humana por la creatividad y la oportunidad de diseñar los mundos que permiten a crear nuevas formas de autoexpresión y esto de esto de esto va la economía autoexpresión desde el punto de vista del arte la economía lo social lo deportivo lo artístico etc en verdad esta es una oportunidad que en serio es una ventana no va a durar todo el tiempo los primeros que lleguen ya estando madura y ya está madura en este momento van a ser las primeras oleadas ganadoras de este entendimiento así que tú ya lo sabes ahora tú decides si eres parte o si eres solo espectador es un reporte que vale la pena de verdad disfrutar no nada más leer entre líneas sino clavarse en cada caso de estudio en cada dato que tiene porque hay casos que seguro no conoces por ejemplo como The Central Land que es literalmente una utopía de libre comercio que se vale de la moneda mana que es una criptomoneda y esto está pasando ahora es un mundo virtual diseñado por usuarios donde los propietarios tienen la libertad de construir cualquier contenido y experiencia que deseen en este mundo virtual 3D en donde las transacciones ocurren en estas criptomonedas y los autores de este lugar de esta utopía de esta economía digital pues justo están sorprendidos de ver como si funciona este experimento de libre comercio si está funcionando y a través de los NFTs se logran este tipo de transacciones y control de la economía por un lado de la economía virtual y de todas las propiedades virtuales que existen en este mundo o sea lo que me impresiona es que esto está pasando ahora mismo no es algo que se va a extinguir mañana es algo que va a crecer con el paso del tiempo y que puede incluso generar hasta nuevos estilos de gobernanza o sea si lo pensamos si estos mundos están creando nuevas economías descentralizadas de libre mercado esto no nada más se va a quedar en el mundo virtual estoy segura que esto va a comenzar a salir y a emerger y a convertirse en nuevas formas de economía en el mundo análogo me encanta como cierra este análisis y dice the virtual economy is equal parts enterprise and rebellion y estoy totalmente de acuerdo es que en nuestras clases cuando hablamos de economía y hablamos de tesis y antítesis decimos capitalismo ¿cuál es la antítesis? ¿socialismo? pues ¿qué crees? esto ya tomó lo mejor del capitalismo tomó lo mejor del socialismo y los puso en una economía me encanta porque se está manifestando de alguna manera todo lo que hemos hecho bien y mal a lo largo de los últimos 50 años en una propuesta en una plataforma en una conexión donde el humano está en el centro creando cosas y no hay nada más que me emocione que ese estado de las cosas ¿sabes qué? John solo para cerrar todo esto me recuerda a dos grandes conceptos que en algún momento la revista Wired puso en la mesa por un lado el tema de la netocracia netocracy que era esta nueva élite esta nueva aristocracia que surgía o emergía a partir de la conexión del net del dominio de las plataformas digitales del internet y que era un concepto que era como wow si va a haber una nueva economía una nueva estructura y que también se contrarrestaba con otro concepto que era consultariat y el consultarian según su autor que es Alexander Barth describía una nueva underclass una nueva clase que se rezagaba por esta división por esta brecha de la que estás hablando sobre el tema de que 6 de cada 10 personas solamente son las que hoy tienen internet y esto esto me lleva pues a pensar en un nuevo proletariado quizás en un nuevo o sea esto es una nueva división de clases para bien y para mal y con todo lo que eso significa y representa y creo que no estamos viendo la relevancia que esto tiene la importancia de estamos viendo surgir el nuevo que porque ya no es solo un sistema capital es un sistema que se está construyendo con distintos ideales y perspectivas y distintas formas de tener una nueva prosperidad y economía y creo que eso es lo interesante de nuestros tiempos de estar vivo en estos momentos que representa ver nacer un montón de cosas y ver morir otras tantas liberamos nuestra agenda el último sábado de cada mes para ofrecer consultoría de negocio innovación creatividad y estrategia para tu proyecto negocio vida o problema que quieras resolver te presentamos what if sessions what if sessions las sesiones de consultoría democratizada de blackpot pasos para ser parte de una sesión uno llena el pre-registro en donde te pediremos información del proyecto compañía o problema que quieras resolver dos analizaremos tu información y de ser aceptado te mandaremos una liga para agendar en el calendario y hacer tu pago tres analizaremos tu proyecto desplegaremos una fase de investigación y diseñaremos una respuesta para ti cuatro tomarás la what if session en donde te plantearemos nuestros descubrimientos y recomendaciones cinco diseñaremos un plan de acción para que lo ejecutes what if sessions aplicaciones abiertas ahora mismo visita blackpot.rocks y llena el pre-registro what if sessions un proyecto desarrollado por blackbot y la black creative intelligence que pasaría si what if hemos llegado al fin de esta edición de las creative talks podcast agradeciendo que tú estás ahí gracias por estar aquí gracias por poner play y dejarnos entrar a tus audífonos y a tus oídos y conectar contigo en estas ideas que vamos rescatando de esta línea de tiempo donde hay oportunidades interesantes donde se están conectando temas de creatividad de innovación diseño futuro negocios y estás conectando con ellas en el camino claro habrá personas que no lo entiendan en el camino habrá personas que se resistan al cambio es normal prácticamente en todos los en todas las fases de la historia de la humanidad ha habido las personas que lo entendieron y evolutivamente dieron un paso y las personas que sólo abrazaron lo que entendían y de repente se volvió obsoleto gracias por escuchar este podcast donde te prometemos traerte siempre una dosis de las cosas que estamos descubriendo de las cosas que estamos pensando leyendo criticando emocionándonos y también preocupándonos y entregándotelas en estas dosis de audio yo soy John Black y quiero invitarte no solamente a mis redes sociales sino que sepas que está abierto en este momento las convocatorias para Black School estamos en el Creativity Innovation Leadership abierto en este momento para este curso así que si estás interesado en saber estos temas de creatividad e innovación aplicarlo a un proyecto que tú tienes este es uno de los cursos que definitivamente te van a ayudar así que en este momento las aplicaciones están abiertas y también que nos escuches en todo tipo de contenidos que estamos haciendo nos puedes leer a través de la BCI que es nuestro club de innovación así que métete a la BCI ve las Black Trends en YouTube métete a W Radio los jueves en la mañana 96.9 FM tenemos una sección llamada desde el futuro y en verdad tenemos todo un ecosistema de contenidos para ti yo soy Fernanda Rocha de igual manera te invito que no solo me sigas en mis redes que me puedes encontrar como arroba Fernanda Rocha si nos sigas de cerca todo lo que hacemos en Black Bot en Black School y en Black Creative Intelligence fue un placer estar contigo y como siempre nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro y solo como un tema post programa queríamos comentar que estamos vigilando muy de cerca al igual que en los centros de inteligencia del Pentágono y de muchas partes del mundo este cohete chino que está fuera de control que se supone que impactará en la tierra el 8 de mayo supuestamente no se sabe a dónde va a impactar aunque hoy tenemos toda la tecnología de rastreo y de todo lo cual es muy raro y muy sospechoso pero bueno esperemos que todos sobrevivamos a este impacto y nos sigamos escuchando en el futuro y nos sigamos